Aquí se está llevando adelante la jornada de la salud y seguridad de la provincia de Santa Cruz. Yo pertenezco a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación y vinimos a dar una mano y una charla en distintos temas o diversidad de temas para prevenir enfermedades profesionales aquí en la provincia. Que con mucho esfuerzo y agradezco desde ya al director Pablo Estuesa el que ha organizado esto porque sirve para fomentar la protección de los operarios y los trabajadores de la provincia. Bueno, es importante poder seguir trabajando en estos temas, no solamente cuando haya algún tipo de reivindicaciones se hable de otros aspectos, sino esto también es bueno tenerlo en cuenta. Lógicamente, siempre que se hable de la salud y la seguridad de los trabajadores es bueno tenerlo en cuenta en el provincial y nacional. Y es bueno que las provincias puedan desarrollar este tipo de temas con la Nación en conjunto para crecer en este tipo de temas. ¿En este momento puntual qué se está abordando? En este momento puntual se está abordando un tema de bomberos, el tema de incendios y otro tipo de temas referidos a bomberos, pero nosotros en particular hemos dado temas sobre mediciones de ambiente y contaminantes en ambientes laborales. Bueno, importante también en este caso que una organización sindical abra las puertas para poder trabajar en estos aspectos. Sí, particularmente lo que a mí corresponde creo que es un lugar de tres patas donde los sindicatos, Nación, provincia y los actores que son los trabajadores deben converger en toda esta situación para la mejor forma de trabajo y de prevenir las enfermedades profesionales. ¿Esto comenzó hoy? ¿Cómo sigue? No, comenzó ayer y hoy es la jornada de finalización de esta jornada y bueno, ya está culminando a la tipo mediodía. Bueno, decíamos también conocer un poquito cómo sigue todo esto, ¿tienen pensado seguir en nuestra provincia futuro? Y sí, la provincia en realidad sigue con su cuerpo inspectivo donde se va a controlar las empresas o se controla como desde hace mucho tiempo en conjunto con la superintendencia de riesgo de trabajo, los distintos actores del sistema, a ver que las cosas funcionen como corresponde y como dice la ley.